Terminal de mira. Oye mira, tú no sabrás el código este, ¿no? Inicia el pulga de neutrones. Dime el código. ¡Hija de puta! No, eh. ¡Mierda! Sí, hombre. ¿Y qué más? Inicia la puta purga de los huevos. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of operations, Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of Binary Helix. Joder. Vale, ya preguntaré al azar, vamos. Joder, no me voy a ir del planeta este ni aunque... Sí, no sé. Siempre hay alguna otra misión que... Me has cerrado. No me... No lo puedo creer. ¿Alguien puede leer la mente de los muertos? No, eh. No hay salida. No puedo salir hasta iniciar la purga. Y no puedo iniciar la purga porque el que me ha dicho el código lo ha muerto antes de decírmelo. ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cuándo he recibido los códigos? A lo mejor cuando he hurgado en el cadáver. ¿Tenía los códigos? Joder, podía haber activado una conversación o algo para darme cuenta. Inicia la purga. Activate el purga neutro. Me siento desgracia, pero no puedo hacer nada con la autorización de código correcta. Código de entrada. 875-020-079. Código Omega, ejecución local. Verificada. O sea, tengo 120 segundos para huir de algo, ¿verdad? Vámonos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga ya! Mira cómo lo arreglo. ¡Catablón! Oye, espera. Vosotros también podéis hacer algo, si veis que tal, eh. No tienen ninguna puta habilidad disponible, los cabrones. ¡A-U! Atacar todos para allá, venga. No, me cago en su puta madre. ¡Matar al pequeñín, cojones! Es que son un poco tontos mis aliados. Ah, qué dolor. Ah, ¿cuándo he guardado? Hostia, me dan experiencia por matar más. Seguramente pueda escapar directamente. Seguramente pueda correr directamente, pero intentaré matar a todos los que pueda. Ya que estoy, a ver si subo de nivel... ¿Dónde coño estamos? Ah, la última es que guardé. Sí, en las escaleras random estas, vale. Bueno. Por lo menos ahora ya sé dónde ir. Creo. Vale, no, espérate que por ahí no era. Era por donde estaba yendo. Tranquilo. Nada, nada. Volver, volver. Ya lo tengo, ya lo tengo. Está todo controlado. Que no cunda el pánico. Lo guardaré justo antes de la pelea esa. Madre mía. De verdad que hay que abusar mucho del guardado aquí. No abuso lo suficiente de él. Es verdad. Dale. Calla. Toma, te vas a hinchar. Te vas a hinchar. Dice, búscame algo que matar. Y luego te doy algo que matar y te quedas mirando. Hijo puta. Los voy a mandar como cebo. En la siguiente batalla los voy a mandar en medio del combate. A ver si matan o no matan los hijos putas, macho. Es que yo no sé cómo se rascan tanto las pelotas. Vamos a preparar la escopeta. Soy muy bueno. Venga, que avise hecho. Vale, ya muere. Muere. Todo lo que tienes que hacer es morir en el último segundo. Ahí está. Todos te recordaremos como un NPC que a nadie le importaba que murieras o vivieras. Solucionado tu problema de plagas. Sí, ya lo sé. Por eso voy a guardar. Inicio a la purga. Ay, no, espérate. Se me ha olvidado. Bueno. Sir. Voy a por el código. Espérate, que se me ha olvidado cogerlo. ¿De dónde coño saltan aquí los cangrejos espaciales estos machos? Hay una altura considerable. Cuéntate algo. ¿Y tú? ¿Qué opinas del frío? Vale. Voy a volver a guardar. Preparar la escopeta. No, perdón. No quería salir. Habla. Inicio a la purga. Digo el código y se le aparda. Vamos. Pero ahora lo que vais a hacer, hijoputas, es vais a ir para allá. Vais a ir al tol medio. Me da igual. Joder, que se me calienta el arma. Se me ha calentado ya. ¿Están ya los dos muertos? O sea. Joder, mi vida. Tres. No fallan aún a los cabrones. Voy a cambiar de arma. La pistola está más cheta ahora mismo. Jerónimo. No. Corre, Separ. No te canses. Que os den por culo. No. Venga ya. Tío, es que corre una mierda el puto Separ. Digo, a ver si puede echarse una carrera de una sala de largo, ¿no, macho? Bueno, a ver. Lo dejé justo antes de hablar con la tía esta. Creo que voy a ir con la pistola. Bueno, voy a ponerme la escopeta primero para poder tirar el misilazo ese. Correr para allá. Distraer la atención. Ahí, 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 ahí. Darme la espalda a todos. Darme la espalda. A ver. Si podéis antes de morir... No, ya han muerto. Joder. Asoma la cabeza para esto, macho. No tengo habilidades. Salvo esta. Oh, sí. Qué bien me viene. Tirado avanzado. Eso puede estar cheto. Pero bueno, voy a subirme la alteración. Y pronto tendré la barrera. Me quedan 50 segundos. Vamos, tú contra mí. Ya está. Ya no queda ninguno. Sí, sí, sí. Solo un arañazo, jabrones. Ahora os levantáis. Ahora que he acabado con todo el mundo, os levantáis. Iros a la mierda. Despedidos. Fiu. Menos mal. Vámonos. Por aquí mismo. Ah, he vuelto al tren. Imagino que tendré que irme por el tren, ¿no? A lo mejor tengo que hablar con los supervivientes. O a lo mejor que le den por culo. Ahora, vámonos de aquí. A ver si nos podemos ir ya de este planeta alejado de la mano de Dios. Ya hemos hablado con la tía a que teníamos que hablar. Hemos exterminado una especie. Hemos dejado a los supervivientes a que... Bueno, no, hemos... Sí, hemos exterminado la especie entera. Pues que lo den por culo. Nos vamos del planeta. Espero. Oh, sí. Menos mal. ¿Qué es nuestro siguiente, comandante? ¿Maldita para el relato? Ah, pues... Eh... Eh... Mmm... No tan rápido. El relato puede linkar a docentes de sistemas. Si no sabemos exactamente dónde va Saren, estaríamos gastando nuestro tiempo. El comandante está bien. No podemos ir a la cinta. Necesitamos más para seguir. ¿Qué es a Liara Tassoni? La hija de la matriarca. ¿No es no es una especie de experta? Ah, ¿Liara es la hija de la matriarca? Ah, por Liara. Su madre estaba trabajando por Saren. Y creo que ella también. Pero Nezia nos ayudó en el final. Tal vez Liara también. Al menos debemos ir a la clúster de Altamist Tau para encontrarla. ¿Quién te ha puesto en charge? ¿El comandante resignó cuando no estaba buscando? Eh. Con mi equipo soy buena gente, pero con los restos no. Ah. Ah. ¿Estamos terminados aquí? La crew, desmidiada. Novaria reporte está desaparecido, comandante. ¿Quieres que te pide a la cinta? Ah. Pide a la cinta, Joker. Están estableciendo el link ahora, comandante. ¿Ese reporte correcto, comandante? ¿Tienes encontraron los rachnos en Novaria? ¿Tienes encontraron y los arraste? ¿Tienes tomando el plazo de comandante genocidio, Shepard? ¿Tienes o ellos o yo, comandante? La decisión no era difícil. La misión debe siempre venir primero. Eh, pues para haber exterminado una especie no me han hecho una bronca demasiado. Sí. Vea. No lo vuelvas a hacer, eh. O sea. La próxima vez que te encuentres una especie nueva no la exterminé. Venga, vale. Lo intentaré. Lo intentaré. Pero no sé si voy a ser capaz. Eh, vamos a hablar con la gente ya que estoy aquí y vamos a... Hace mucho... Eh, intentaré. Pero para qué sirven los contratos estos raros que he comprado. Informe de la nave. Bueno, esto ha sido una pedida de tiempo. Esto es para salir de la Normandía. No, no. Joder, puedo golimmear casi todo, macho. Para que me dé experiencia. Tú. Voy a hablar con la gente. Hola, gente. Venga, no seas racista, cabrón. A tomar por culo. Respeto. Virtud y rebeldía. Me ha dado las dos cosas. No, no. No tenéis personalidad para hablar conmigo. Vale. Tú eres negro rubio, tío. ¿En serio no puedo hablar contigo? A ver. Había un traficante de armas aquí en mi propia nave. Con dos cojones. Vamos a ver si me dice algo. Que no se vea por aquí. No sé si estoy yendo bien. Pero voy a golimmear la nave. Que la nave creo que no me la recorrió ni siquiera entera. ¿Tú? Tú eres parte del equipo, ¿no? Aunque no te pienso llevar a las misiones. ¿Qué es tu opinión sobre la última misión? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Cómo se ha visto? ¿Tú? ¿Tú? Este Sarin está buscando un lanzamiento perdido, pero no sabemos dónde, pero no podemos recuperar de la Comunicación de la Comunicación. Desculpe, comandante. Hay una escrita en la pared, pero alguien no lo lee. La Comunicación no quiere creer que algo está mal. Yo diría que es la naturaleza humana, pero... Escucho. Parece que es un grupo que ha estado cerca de lo largo como la Comunicación. Debería ver esto. Desculpe, si me confundí. El protocolo no fue un gran bóbulo en ese momento. Me confundí que no tienes preguntas cuando lo que viene se cae a la venta. Nada. No estoy preguntando la misión. Estoy solo preocupado. No tienes que preocuparme. Pues sale. Uh, mi taquilla. Vaya, tenía armas buenas aquí. De 3 y 4. A ver si me la puedo equipar. Oh, sí. Escopeta de nivel 3. Coño, esta sí que es burra. Nivel 3 de escopeta. Es que esta tiene mucha más puntería. A lo mejor es mejor. Voy a ponérmela. Pero le voy a quitar esta puta mierda. Esesor de combate. Le voy a poner... ¿Qué hace esto? Vale. Esto hace que se recaliente menos, lo cual es bueno para la escopeta. Gran calibre. A menos cadencia de disparo no es bueno. Tiene bastante... Quita bastante daño a la escopeta, pero... Le voy a poner sumidero de calor este. Me ha gustado. Y... Perforante, evidentemente, sí. Ah, vale. Esto es daño contra sintéticos. De impacto me da más fuerza. Que puede que se lo ponga. Reducción de recarga. Química. Venera. Esa se la pondría a la pistola, seguramente. Me voy a poner de impacto 2. Y a la pistola... A ver si tengo mejores, por cierto. Parece que no. Voy a convertir toda la puta mierda en los nigeles, me parece. A ver, todas estas strikers 2... A tomar por culo. Y a ver, le voy a poner... Mira mejorada. A lo mejor va a ser bueno poder apuntar bien con este arma. Y... Y radiactivo. No, no. Química, química. A ver, de fase que hace. Escudos, menos daño, pero más escudos. Voy a poner la química esta. No sé. Voy a probar cosas, pero la verdad no sé muy bien cómo funciona tampoco esto. Y armaduras. No tengo medianas. Oh, sí, media humana. Por Dios. Tiene menos escudos. A ver, a ver cómo es. Parece... No sé qué... Es como el traje de la tía, ¿no? Pero para este. A ver, tengo aquí otra media. Assassin 1, suena bien. Endurecimiento 0, no sé qué es el endurecimiento. Pero bueno, protección contra daño tiene mucho. Voy a usar esta. Yo creo que parece más tocha. Seguro que tiene buena protección. O sea, seguro que me quitan menos o algo. Y tengo 20.000 de pasta ahora de repente. Vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar. Vale. Ah no, ese es con el que he hablado ya antes. Ala, dame cosas. Por mirar al azar en la nave, me dan experiencia. Vale, seguramente me pongo a hablar un poco con los de la nave. Iré al nuevo planeta y lo dejaré ahí. Porque se está haciendo tarde. Ah, quería... Dios, me ha dado seis putos medigeles. Pues nada, gracias. Preguntas personales. Ay, que te callas. ¿Te arrepientes? Muy bien. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Ni siquiera eres parte del equipo, no me importa lo que opines. Si no puedes empuñar un arma... Uh, todo esto, drogas. Podrías coger algunas para el camino, a ver qué pasa. A ver, quiero ver si encuentro el tío este de las armas. ¿Vosotros no habláis? Nope. Vamos a golimmear ascensor. Bueno, por lo menos hemos acabado el planeta de la nieve, que ha sido un coñazo tremendo. Vamos a ver... Aquí está Garrus, a Garrus lo llevaré en la siguiente misión seguramente. Parece buen tío. ¿Lo sabías? ¿Has trabajado con un espectro antes? Bueno, no, pero sé lo que ellos quieren. Los espectros hacen sus propias ruedas. Estás libre de manejar cosas que no te gustan. En el CSEC, estás muerto de ruedas. Los buracos siempre están en tu lado. Eso es cierto. Ser un espectro tiene sus propias ruedas. Exactamente mi punto. Si me intento tomar un sospecho, no debería importar cómo lo hago, lo que lo hago. Pero el CSEC quiere que lo hagan su manera. Protocolo y procedimiento vienen primero. Eso es por lo que yo me quedé. Entonces, solo te quitaste porque no te gustó la forma que lo hacen? Hay más que eso. No empezó mal, pero cuando me quedé en el rango, me quedé con más y más rojo. El CSEC de manejo de la Saren es muy difícil. Solo no puedo tomar nada más. No lo superarás. Pues vale. Me parece bien. ¿Podemos terminar esta conversación ya? Vámonos, bien. A ver, quiero seguir colismeando en las taquillas. Oh, Ress. Primero déjame un momento a tu taquilla. Ah, aquí puedo cambiar las cosas de la gente. Vale. Bueno, me da igual. Voy a hablar con la gente entonces. Preguntas personales. ¿Cuál es tu historia, Rex? No hay una historia. Dime qué es el fin de... Oh. Solo una cosa. You crogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. That was fun. They tried the same with us, but we fought them all. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So, your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few and a thousand children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? Oh, jeez. No, I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand. But don't compare humanity's fate with the Crogan. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Crogan, I gave up on them a long ago. The genophage infect us. But it's not what's killing us. And what are you talking about, if it's not that? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. ¿Y? Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. We hire ourselves out. And most of us never go back. ¿Y lo de la xenofagia, que es el virus este? ¿Qué te dicen sobre la genophage? Pregue a los salarianos si quieres detalles. They made it. No se llevan bien estos con los salarianos. It makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth. And most never get that far. Every Krogan is infected. Everyone. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? To ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage, or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. So long, Rex. Shepard. A ver, Aldi. Vamos a hablar con todos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son aliens, racistas. This is the most advanced ship in the alliance Navy. I don't think we should give them free reign to poke around the vital systems. Engine, sensors, weapons. That's enough, Chief. You always second guess your superiors. Sir. No, sir. I'm sorry, I was out of line. I'll get back to my duties, Commander. Vaya, menada forma de terminar una conversación. Los militares, si se han quedado sin argumentos para terminar la conversación, siempre pueden decir, ¿Me estás cuestionando? No, señor. Señor, no, señor. Señor, no. Y ya está. Un poco. Espera, ¿contigo ya he parado? Nada, porra. No, 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 no.